Nos encontramos en la pista de ciclismo municipal porque se está llevando a cabo el programa Verano ATR, un hermoso programa y estamos con Camilo Alessandro y junto a todo su equipo de trabajo vamos a conocer sobre este plan maravilloso que está realizando y también vamos a conocer las actividades que hay a detrás de esto, para poder conocer las actividades también, bueno ellos nos van a presentar todo lo que se está realizando en este verano. Camilo, bienvenido, gracias por recibirnos, a vos y a todo el equipo que nos acompañan. Hola Gastón, bueno, gracias a ustedes por acompañarnos, nos acompaña parte del gabinete municipal, Gladys Manselli, inspectora de nivel primaria en representación de jefatura distrital, Dana Bay, presidenta de nuestro consejo escolar, Facundo Bolognese, responsable del programa, bueno César, Cristina y Héctor, y anda Vicky Bolinaga por ahí porque también está acá, y Vicky que está participando del centro de día, es una manera también en un año tan difícil, tan complejo y que creo que tanto los chicos como los grandes y los adultos mayores la hemos pasado tan raro, tan atípico, es una manera de acompañar, de que los chicos puedan sociabilizar y de darle también un impulso educativo, hoy ahora está el mago Nico, darles un impulso educativo y de acompañamiento, y hoy a la mañana que recién también contado tuvimos recorriendo en ese mismo sentido cuatro obras educativas importantes en la escuela 2, en la escuela San Martín, en la escuela 29 y en la escuela 3. Es una inversión que estamos haciendo desde el municipio, desde el consejo escolar y de las diferentes instituciones educativas, de más de 7 millones de pesos, que tiene como objetivo, y creo que todos estamos convencidos de eso, tiene como objetivo arrancar las clases en marzo, creo que es una necesidad de nuestra sociedad, probablemente en marzo la situación epidemiológica sea diferente a la de hoy, no va a ser la situación ideal, pero sin lugar a dudas me parece que tenemos que empezar, más allá de la inmunidad, con la vacunación y un montón de variables que son importantes a tener en cuenta y que van a ser efectivas, tenemos que empezar también a buscar la tranquilidad y la paz que necesita toda nuestra sociedad, y me parece que un primer paso para padres y por supuesto para los alumnos y los estudiantes es empezar la escuela, necesitamos que nuestros alumnos y alumnas estén en el lugar que tienen que estar, que es aprendiendo en un aula. Así que en primer lugar eso, y estuvimos recorriendo a la hora de la escuela 2, me parece que estaría bueno que mañana pasado nos acompañen a recorrerla, es un edificio histórico que lo que se está haciendo es la reconstrucción total de casi todas las aulas, y me parece que es importante que se vea porque creo que hay un aprecio importante y un apego de nuestra sociedad a la escuela 2, así que lo vamos a invitar a verlo. Bueno, ¿nos podés contar Héctor un poquito más de las actividades que se están presentando en este programa? Mirá, el programa básicamente es un programa educativo, recreativo, deportivo, en toda esa composición hay un montón de actividades que los chicos vienen a realizar acá, pero con ese lineamiento, de seguir con las trayectorias de los pibes y la revinculación de los pibes. Esa es la idea y en ese proceso están. Bueno, nada, agradecer a todos los que fueron posibles hacer esta movida y que los chicos hoy estén acá, y recordarles a los papás que todavía, si alguno quiere venir, la inscripción sigue estando, así que, pero principalmente agradecer a todas las áreas que pusieron su granito de arena para que los chicos estén haciendo sus actividades y cumpliendo esta hermosa tarea, no solamente en este predio, sino también en la localidad de Arroyo Dulce y en la localidad de Gano. ¿Qué días contempla el plan y las actividades? De lunes a viernes, de 9 a 12 horas, están los chicos acá haciendo las actividades. Perfecto. Cristina. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué nos podrías contar sobre el plan? Bueno, realmente felices, celebrando el reencuentro de los chicos que están detrás nuestro, celebrando que pudimos hacer una vuelta a clases diferente, si bien no estamos hablando de las clases en la escuela, sino de lo que es el verano, ATR y todo lo que es el aprendizaje, la continuidad del aprendizaje del alumno en lo recreativo, en lo cultural, en lo deportivo. Así que, aunando todos los criterios, esfuerzos, tanto de Jefatura Distrital, Consejo Escolar, el área de Cultura, el área de Deporte, el área de Desarrollo Social, organizando las colaciones, la verdad es que todos pusimos nuestro gran esfuerzo para que los chicos puedan tener este espacio y hoy estamos felices de que puedan estar acá y les pedimos que se sigan sumando porque realmente tienen esta oportunidad, a las familias, a los chicos, para, bueno, empezar a prepararnos para el reencuentro que va a ser en febrero o marzo, si Dios quiere, y si nos permite la situación. Así que aquí estamos agradecidos a todos y haciendo un gran trabajo con la coordinación de Facundo, que es el coordinador de lo que es el programa Verano TR y quien realmente está haciendo un esfuerzo enorme junto a todos. Aparte los chicos los vemos muy contentos, muy participativos, realmente lo de volver a reencontrarnos con todos, con los amigos, con los compañeros, esto está buenísimo porque nos suma y nos da la vuelta a disfrutar de esas cosas que eran comunes y que lamentablemente las perdimos en medio de esta pandemia, pero que planes como estos contemplan eso, reencontrarnos y volver a disfrutar de actividades. Así que los felicitamos por esto y si alguien más quiere ir agregando algo, Dana. Hola, buenos días. No, desde el Consejo Escolar también haciendo el aporte que llega desde la provincia de Buenos Aires de lo que tiene que ver con elementos de limpieza y de cuidado personal en esta situación de pandemia, todo lo que tiene que ver con la provisión de agua potable, de elementos para hacer las actividades que determinen los profes, actividades pedagógicas. Así que, y acompañando, por supuesto, formando un grupo de trabajo maravilloso con un coordinador totalmente presente todo el tiempo para alcanzar a cada una de las sedes, sea la de GAN, sea la de Arroyo, la de acá de Salto, todo lo que necesitan y trabajando incansablemente junto al municipio, a la jefatura distrital, para que esto hoy sea una realidad y podamos estar disfrutando con los chicos que forman parte del programa. Nada más que eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, cuéntenos un poquito más sobre el plan. Bueno, justamente es atender a las trayectorias y a la revinculación, así que eso está ocurriendo en este momento. Quiero decir que somos tantos adultos en este momento ofreciendo nuestro agradecimiento porque sin esto de estar juntos y estar trabajando juntos no puede ocurrir. A nosotros nos toca más la parte pedagógica del programa, si bien esta revinculación también nos enseña a estar juntos en grupos, en estos pequeños grupos y a atender a todas las cuestiones sanitarias, aprender a estar juntos otra vez. Desde lo pedagógico hay propuestas de matemática, de prácticas del lenguaje, artística, educación física. Hay todo un programa para atender a todas esas cuestiones pedagógicas, desde lo lúdico, por supuesto, no vamos a tener cuadernos ni cartucheras, pero sí desde lo lúdico trabajar todos esos aspectos. Y yo quiero dejar a Facundo Bolognesi, que es el que lleva adelante el programa, que lo lleva adelante de una manera extraordinaria y que nos cuente un poquito de la variedad de situaciones que se producen en este encuentro de los chicos. Y bueno, ustedes verán, el predio está impecable y lo están disfrutando de una manera extraordinaria. Y bueno, hoy tenemos una actividad especial, mañana tendremos otros. Facundo, ¿sí? Muchas gracias. Facu, buenos días, también gracias por recibirnos. Bueno, contanos un poquito cómo es coordinar este hermoso plan, cómo es la participación de los chicos, cuesta que se adapten, que se vuelvan a juntar, que se vuelvan a encontrar. Bueno, contanos un poquito. Bueno, Gastón, buenos días. Bueno, primero agradecer a todo el grupo de trabajo, jefatura, todas las áreas del municipio, a Adana y el consejo. La verdad que trabajar de esta manera es muy lindo y te lo hacen fácil, como se lo dice a Cristina. Bueno, entonces, bueno, a mí es un desafío enorme que, gracias a Dios, por todas estas cuestiones, está siendo muy bien llevado a cabo. Y bueno, con las actividades variadas, con el mago Nico, que presentó Cultura, mañana va a haber un taller entre el polo de la niñez y la oficina de género, ¿sí? Vamos a trabajar el respeto. Y así va a haber tres encuentros más donde se van a trabajar diferentes variantes que a nosotros nos parece interesante tratar. El respeto, el compromiso, la mala competencia, el bullying y demás, que, bueno, están preparando unos lindos talleres del polo de la niñez y de género para tratar todas estas cuestiones. Y después, perdón, adaptándonos a todo lo que es los protocolos, ¿sí? Porque, como hablamos también, es una linda prueba para saber qué es lo que va a venir luego en el ámbito educativo. Entonces, corrigiendo, estando atento a diferentes cuestiones y que el programa salga de la mejor manera. Perfecto. Bueno, felicitarte a vos, a todo el equipo de trabajo. Vemos una muy buena coordinación y eso hace que realmente lo que se ve es maravilloso y que se pueda llevar adelante de la mejor manera. Así que, te felicitamos a vos. Vamos a hablar también con César, del área de Cultura. Perdón, invitarlos, ¿sí? Invitarlos porque la inscripción sigue abierta. Es gratuito, tanto en la sede de acá de la pista de ciclismo, como en Arroyo y en GAN. Las directoras van a estar ahí para recibirlo, para jugar y para llevar a cabo el programa de la mejor manera. Para que se puedan inscribir los que todavía no se han inscrito, ¿cómo lo pueden hacer? Tienen que llegar hasta el lugar, en este caso la pista, o Círculos Amigos en Arroyo Dulce o el Centro Recreativo GAN, en GAN. Hablar con los directivos, le hacen completar una planillita y ya está. Y a jugar y a divertirse y a seguir aprendiendo. Me parece excelente. Chicos, ¿qué horarios son los que se puede venir a anotar? De 9 a 12, ¿sí? Para Salto hay un recorrido de transporte, ¿sí? Donde coordinamos diferentes puntos de la ciudad para que los puedan trasladar hasta acá, hasta el predio, y así también facilitar el traslado acá a la pista. Perfecto, muchas gracias. Ahora nos vamos a hablar con César Larruida, director de Cultura, que nos va a contar desde tu área, cómo se está llevando a cabo también este importante plan. Buen día, Gastón. Bueno, la dirección de Cultura hace su aporte, como decía Facundo recién, en coordinación con el pueblo de la Niñez y con la oficina de género, estamos trabajando con la artista plástica Florencia Orrego para plasmar todo lo que se trate en los talleres y poder tener este material para hacer una muestra itinerante y finalizada la muestra itinerante, buscarle una ubicación permanente al trabajo mural que vamos a estar realizando con Florencia y con los chicos y las chicas que disfrutan del programa TR Verano. Como están viendo ahora, está el mago Nico en un esfuerzo mancomunado entre el gobierno de la provincia y la municipalidad de Salto. Nico va a estar presente con cuatro funciones en las tres sedes donde funciona el programa. Así que bueno, contento de poder participar, de poder transitar este espacio que es muy gratificante. Bueno, muchísimas gracias y les deseamos también lo mejor en este plan, maravilloso y los felicitamos por el gran trabajo en equipo que hay y esta vuelta de poder juntarnos y disfrutar de vuelta de compartir cosas, que eso es algo tan común antes y ahora que se extraña tanto. Bueno, sí, es un trabajo que nos invitan a hacer permanentemente tanto el Intendente como Camilo Alessandro, el Secretario General de Gobierno, a trabajar en equipo, a reunir esfuerzos y a sumar. Así que en ese camino estamos desde que empezamos la gestión vamos mejorando día a día y tratando de que los vecinos y las vecinas de Salto cada día estén un poquito mejor.